Ya lo ven, tenemos por un lado lo que no se pueden calificar de manifestaciones, obviamente son disturbios, son ataques, es terrorismo callejero. ¿Heredado de dónde? Se lo pueden ustedes imaginar. Recuerda a lo que es, recuerda a la Cale Borroca, porque está heredado efectivamente de allí. Heredado, coordinado, incluso comandado. Algunas de las informaciones que hemos estado publicando en lo que hay diario ya apuntan a ello. Y se puede ver perfectamente determinadas reuniones, determinados contactos, uno de ellos 16-17 de diciembre, después del 1 de octubre famoso de 2017, donde se juntaron todos los grupos pro-etarras y todos los C.A.R. Bueno, pues ahí lo que vemos son no manifestaciones, sino ataques. Están empeñados en determinados medios en asegurar que las manifestaciones separatistas son pacíficas. Casualmente, todas van por delante, la parte en la que ellos llaman pacífica, que simplemente piden pisotear el Estado de Derecho. Por lo visto lo deben considerar una cosa muy pacífica, lo de pisotear los derechos ajenos. En esas es verdad que no lanzan nada, pero qué casualidad que todas son directamente prolongadas a través de unas no manifestaciones, sino disturbios, ataques en los cuales incendian las calles, como estas que van a ver. Lo que veían son las cargas que tuvo que realizar el sábado por la noche en Vía Lalletana, en Barcelona, las unidades Los Arro de los Mossos de Escuadra. Tuvieron que emplearse a fondo porque volvió otra vez toda la violencia. Eso es lo que ocurre en el entorno separatista. Cada cual que lo diferencie como quiera, hasta aquí va la cabeza de la gamba y después va el cuerpo. Todo es gamba, lo siento muchísimo. Unos piden eliminar el Estado de Derecho, unos piden que las leyes sean pisoteadas y otros las pisotean, efectivamente. Y ahora vamos a ver la otra cara, la del constitucionalismo. Siempre que se junta, hace esto, una cosa muy distinta. Decían directamente uno de los lemas que se estaba lanzando en esa manifestación, aquí los periodistas no llevan casco, efectivamente. Dirá cada uno lo que quiera. En unas, cuando tú lanzas a la gente para que pisotee la ley, resulta que se acaba pisoteando la ley. Qué máxima más extraña, ¿verdad? En las otras, lo que se pide es el respeto a la Unidad de España, a la Constitución, a los principios de la transición. ¿Y qué es lo que hace la gente? Respetar la Constitución, respetar la ley, la Unidad de España y los principios de la transición. Es curioso, ¿verdad? En unas pides saltarte la ley y van y se la saltan. En otras pides respetar la ley y van y la respetan. Cada cual que opine lo que quiera. Yo tengo clarísimo con cuál me quedo. Empezamos.